Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Dinora Cortés, soy parte del equipo de Case en Consultores y el día de hoy vamos a tener un diálogo con expertos con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, para el cual nos acompaña la Coordinadora Nacional, la licenciada Verónica Castellanos, y la Coordinadora Comercial, Jenny Hernández. Durante 35 años, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo se ha encargado de difundir e impulsar la mejora continua y la filosofía de trabajo en equipo en el continente americano. Entonces, el día de hoy, diálogo con expertos con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Hola, ¿cómo están? Bien, muy emocionadas. Gracias por invitarnos el día de hoy a este espacio tan importante que han desarrollado con diálogos con expertos, el poder venir a platicarles acerca de lo que estamos haciendo. Gracias por la invitación. Sí, gracias por vendernos este espacio para hablar sobre la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, y estamos muy entusiasmadas de participar en esta sección de CASE en Consultores, ya que ustedes impulsan la mejora continua desde hace mucho tiempo. Y bueno, como pregunta obligada, ¿quién es Verónica Castellanos? Gracias. Bien, yo estudié Administración y tengo una especialidad de calidad, y pues soy un activo de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Yo me integré a esta organización en 1995, entonces tengo ya una larga trayectoria con la asociación, y estoy actualmente pues al frente del área de operaciones. Perfecto. ¿Y quién es Jenny Hernández? Nací en la Ciudad de México, estudié la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente ocupo el cargo de coordinación en el área comercial de la asociación. Funjo como enlace entre las empresas y la asociación, así como transmitir la comunicación de todo lo que la AMTE desarrolla a través de diferentes medios. Muchas gracias Verónica, pero cuéntame, ¿qué es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo? Claro, la Asociación de Higiene del Trabajo en Equipo es una organización, una AC autónoma, no estamos ligados a, vamos, ningún grupo político o de alguna otra índole, somos totalmente autónomos, y surgimos en 1990. Nuestra misión es promover la mejora continental y el trabajo en equipo a nivel del continente americano, y nuestra columna vertebral, lo que nos da origen en su momento, es el desarrollo del concurso nacional de equipos de mejora e innovación. En aquel momento surgió como una iniciativa del gobierno japonés, que hizo una invitación a diferentes organizaciones y personas en lo particular, y conforme fue creciendo y desarrollándose, se instituyó en una organización que es actualmente la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que realiza la AMTE? Bueno, a lo largo de estos 35 años, la asociación ha ido creciendo en cuanto a las actividades que realizamos. Las principales son los eventos que desarrollamos, el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación, y la Convención Internacional de Casos de Mejora e Innovación. También contamos con el Registro Nacional de Equipos de Mejora, nuestro Acervo de Casos Prácticos. Y también tenemos capacitación, programas de certificación, y desarrollamos investigaciones. Pero, ¿Acervo a qué nos referimos? Ah, bueno, al Acervo me refiero que todos los equipos que han participado a lo largo de estos 35 años con la AMTE, entregan un reporte de su caso exitoso, desarrollado con alguna metodología de mejora continua, en formato PDF y video. Este acervo es único, porque es el único que existe en el idioma español, y estamos muy orgullosos de comentar eso. Y está conformado por más de 1.500 casos alrededor de los finalistas de los eventos del concurso que desarrolla la asociación. O sea que cualquiera de los interesados que necesite capacitarse puede entrar y consultar toda la historia que tienen a través de estos casos y cómo han llevado a cabo distintos procesos estos empresas. Así es, y esa es la parte valiosa de ese material, porque el objetivo del concurso cuando nace es que de manera práctica se pudiera conocer la aplicación del tema de calidad, mejora continua y de las herramientas, que se pudiera ver de manera práctica. Entonces, es por eso que surge ese evento. Y esta compilación de material de la que estamos hablando, pues es el resultado de que la gente lo pueda tener, bueno, tengo una teoría o conozco un modelo, cómo lo han aplicado, en qué organizaciones, qué tipo de personas, qué temas han abordado, a qué resultados han llegado, qué obstáculos. Todo eso es lo que ellos van a encontrar en este material y efectivamente está disponible de muchas organizaciones, muchos tipos de temas, de sectores productivos, en donde la gente puede acercarse a conocer cómo lo hicieron. ¿Y no podrías platicar más de qué es el foro que desarrolla? Sí, claro. El Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación es un concurso en donde equipos de mejora de diferentes organizaciones y de diferentes sectores participan con sus casos exitosos que han desarrollado implementando herramientas de mejora continua e innovación. Se desarrolla bajo un modelo japonés, consta de varias etapas y cualquier equipo de mejora que tenga concluido un caso exitoso en materia de mejora, diseño e innovación puede participar. Este foro se desarrolla anualmente. En México existe desde 1990 y conforme hemos crecido a lo largo de los años, pues actualmente es un foro que convoca a equipos de todo el continente americano y cualquier metodología puede participar, es aceptada. Orgullosamente decimos que es un foro que además acepta todos estos modelos, pero desarrolla los sistemas de evaluación específicos para, con los parámetros de cada metodología, el realizar la evaluación de los casos participantes. Quiero platicarte también que además del Foro Nacional, que es la columna vertebral de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, desarrollamos también actualmente otro evento que es la Convención Internacional de Casos de Mejora e Innovación. Esta convención, a diferencia del foro, es exponer, no es concursar, es una exposición. Y aquí pues invitamos para que participen, sean publicados, expongan sus casos, no solamente a equipos de mejora, sino también a mejoras individuales y también es importante comentar que esto se extiende a diferentes niveles, porque en las organizaciones, todos los niveles de la organización están desarrollando proyectos. Los directores, los gerentes y, por supuesto, los mandos operativos están desarrollando proyectos. Entonces, cualquiera de estos actores dentro de la organización podría estar participando como expositor en esta convención, dar a conocer lo que está haciendo, adquirir esa experiencia, esa madurez, conocer qué están haciendo en otras organizaciones. Y bueno, finalmente, otra parte importante es que este es un evento online, pues lo que actualmente pues da también otras ventajas a la organización. Entonces, si quieren tener experiencia, todavía no me califiquen, pero si quiero comenzar a exponer y a participar, existe este otro evento de la Convención Internacional de Casos de Mejora e Innovación. Pero igualmente mencionaron un Registro Nacional de Equipos. ¿Podrían platicarme un poquito más de qué trata? Sí, claro. El Registro Nacional de Equipos de Mejora es una iniciativa que la asociación está impulsando y que busca reconocer y respaldar la existencia de los equipos dentro de sus organizaciones a través de un organismo externo y referente como es la ANTE. Así como el Registro Nacional de Equipos de Mejora, es importante mencionar que las iniciativas del foro y la convención, sus objetivos son el dar un reconocimiento a las personas que están llevando a cabo mejora todos los días de sus organizaciones a través del trabajo en equipo con sus proyectos. Entonces, es brindarles un reconocimiento y motivarlos, tanto su participación como concursantes, reconocer sus logros, el exponer en la convención, el participar, el ser como un expositor también con proyectos que tú has concluido, o bien el registrar tu equipo, pertenecer al Censo Nacional que estamos llevando a cabo, que estamos organizando, el recibir tu número único permanente, el decir, aquí estoy, existo en el marco de esta organización y un organismo de referencia, un organismo externo como es la asociación, pues me tiene en los listados, soy parte de la información del Censo Nacional. Y también otra cosa interesante a destacar es que el registro es 100% gratuito, todas las organizaciones que cuenten con equipos de mejora pueden registrar a sus equipos en nuestra base de datos y van a recibir su homoclave única y diferente, es decir, no se repite, y también se les envía una constancia digital. Queremos compartirles que estamos en febrero abriendo ya las convocatorias para este nuevo ciclo. Entonces, como mencionábamos, aquellas organizaciones que quieran reconocer y motivar a sus equipos a los logros que están obteniendo para que puedan participar en los eventos. Además, es importante resaltar que los equipos al participar en estas iniciativas maduran, aprenden de otros, conocen lo que está realizando en materia de trabajo en equipo otras organizaciones, no necesariamente de su sector productivo, sino de muchos otros, qué aplicaciones, qué temas, qué metodologías pueden compararse, aprender y compararse. Y otra parte muy importante también es el networking, porque finalmente todos ellos están formando parte del movimiento que se está desarrollando en materia de mejora de contenido y trabajo en equipo. Entonces, conectan con equipos de otras organizaciones, conectan con los responsables, con los coordinadores, con sus facilitadores. Además, nos da también mucho orgullo decirlo porque en estos eventos acuden los directivos directamente para estarle echando porras a sus equipos en la exposición de los casos que van a hacer. Entonces, es un networking muy valioso y muy enriquecedor para las personas que viven esta experiencia. Cuando regresan a sus organizaciones, pues vienen con mucha información, muchas ideas, mucho entusiasmo para aplicarlo, para inyectarlo directamente en sus sistemas. Y los otros colaboradores, cuando conocen la experiencia que acaban de vivir, pues también se motivan. Oye, yo también quiero vivir eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y es parte también de los beneficios que pueden tener al estar participando en este tipo de iniciativas como son los eventos o inclusive en el registro nacional, el registro certificado de que ellos están en un registro ya no solo dentro de la organización, sino más allá de sus pares. No, pues qué interesante que existe esta asociación y todas las actividades que promueven. Entonces, ¿ustedes por qué consideran que es importante que existan equipos de mejora en las organizaciones? Bueno, para empezar, yo creo que ellos son los promotores de la mejora continua dentro de la organización. Ellos, al estar en contacto con los procesos día con día, detectan qué mejoras se pueden realizar y con ello implementar pues diferentes estrategias, soluciones para arreglar estos problemas. Y también al trabajar en equipo, ayuda a la organización porque los colaboradores se sienten valorados, sienten que con sus ideas aportan a resolver algunos problemas en los procesos y también apoyan a la eficiencia dentro de la organización. Perfecto. Entonces, ¿por qué consideran que es importante la promoción de estos equipos dentro de las organizaciones? Bueno, a través de la aprobación del trabajo en equipo en la organización, una parte muy importante es que la gente se está desarrollando a través de los proyectos, pero se va a generar una cultura. Esto permite que la gente esté comprometida con la organización, en hacerla crecer, en que se unan. Y también otra parte importante en la cuestión de la promoción es que la gente al ir madurando, la siguiente vez que tengan que llevar a cabo algún proyecto, hacer alguna toma de decisiones, esa toma de decisiones a través de lo que están aprendiendo y que se forma un lenguaje, los proyectos, el alcance, los resultados, también van creciendo y van mejorando, ¿no? Tenemos directivos que nos dicen yo estoy muy tranquilo porque yo sé que la gente, la toma de decisiones que está haciendo, cuando comienzan a conocer de herramientas, de métodos, son los que llevan a cabo su trabajo día a día, los resultados que están dando ya son de otro nivel. Yo estoy tranquilo porque sé que la toma de decisiones es de otro nivel. Entonces, ¿qué le dirían a los directivos de empresas? Bien, mira, a un director de empresa lo invitaríamos para que a través de los eventos que realiza la asociación reconozca a sus equipos la participación en este tipo de eventos pasa a formar parte de los sistemas de reconocimiento que tienen las organizaciones. Los llevan a cabo de manera interna, en ocasiones son entre plantas o bien entre divisiones en diferentes países. Pero el participar en eventos externos, salir a medirte fuera de lo que es tu medio ambiente, tu organización, pues tiene muchas ventajas, mucha información en términos de la maderación para los equipos. Además, los directores es parte de su compromiso, de su mensaje de liderazgo, de apoyar a su gente. Lo que ha expresido, los resultados que estamos obteniendo, salir a mostrarlos más allá de lo que estamos haciendo dentro de la organización. Es parte de la recomendación que haríamos a los directores el considerar participar en estos eventos, el conocerlos, el ir a disfrutarlos, el que su gente vaya, viva, conviva, conecte con integrantes de otros equipos y con las personas que están involucradas en esto. como referimos en algún comentario anterior, cuando la gente regresa, dice, bueno, mi líder, mi director me apoyó, apuesta por nosotros, nos brindó el reconocimiento y ellos regresan además a platicar todo lo que vivieron, a compartirlo con su comunidad, con la gente y bueno, pues de alguna manera pues como que se cierra el círculo, ¿no? porque como decíamos, pues la gente quiere vivir esto, quiere tener esa experiencia y además pues están teniendo un reconocimiento a su trabajo, entonces esa es una parte muy importante para cerrar el compromiso con sus organizaciones. Y bueno, yo también quiero recalcar que estos eventos son abiertos al público, todo aquel interesado que desea aprender sobre mejora continua y trabajo en equipo puede hacer asistir, ser parte de estos eventos. La convención es en formato online y el foro nacional si es presencial, se lleva a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México y pues esto es también parte del premio para los equipos, para los integrantes, salir de su organización, ir a concursar, conocer el mar, entonces nos gustaría invitar que también pueden ser parte de estos eventos como público. y queremos compartirles también que en esta temporada tenemos un invitado muy especial en la AMTE, va a estar con nosotros por un periodo de dos años, queremos presentarles por favor al experto Hiroshi Takano, va a estar apoyando las actividades de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, entonces pues audiencia si hay empresas japonesas o bien nos están escuchando nativos del idioma español, pero les interesa que sus jefes o sus directivos si son japoneses conozcan acerca de la asociación y de las actividades que estamos haciendo, pues tenemos ahora un interlocutor muy valioso en idioma japonés con el que podrían estar platicando, por favor. Connichiwa, Takano desu, Jaica kara kimashita, hato ni nen kan AMTE de isho ni atrakimasu, hiroshiku o negai itasimasu. Hola, me jamo Hiroshi Takano, experto de Jaica, voy a trabajar con ustedes, AMTE, por dos años, mucho gusto. Gracias. Pues bienvenido a México, señor Takano. Hay. Les agradecemos a los expertos que nos han acompañado el día de hoy y si deseas enlazarte con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, estaremos poniendo sus redes aquí abajo en Linktree. Te recordamos que tienen un canal de YouTube muy activo y su página web, así que también puedes contactarte con nosotros a comunidad arroba queisen.com No olvides seguirnos en YouTube, activar la campanita que eso nos apoya mucho y también pues suscribirte a todos nuestros canales de difusión. Les agradecemos su participación en este diálogo con expertos. Y recuerden que también pueden comunicarse en idioma japonés. Pues muchísimas gracias asociación, no sé si quieran agregar algo más. Tako, Clara, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Aria to gozaimasu. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.